Santa Elena se iluminará la noche del próximo sábado, día en el que sus habitantes disfrutarán del tradicional festival del farolito, adornos que engalanan las calles de los barrios y colonias. Aquí hay una coordinación establecida por el gobierno municipal nuestro, por supuesto con lo que es la iglesia católica, sus líderes religiosos, por supuesto también los líderes de los comités de los barrios, que en cada barrio hay varios comités, son 10 comités los cuales tienen en sus manos también la posibilidad de crear faroles, nosotros aportamos los recursos, ellos ponen las manos creativas para confeccionar los faroles de acuerdo a su propia creatividad, ellos colocan formas, colores, bueno al final van a iluminar la ciudad el próximo dos, con esas luces naturales por supuesto generadas de una vela. La alcaldía de la localidad inaugurará además las luces navideñas en el Parque Monseñor Romero, un atractivo turístico que ha permitido tener incluso visitas de personas extranjeras en años anteriores. Una tradición que tiene muchos años en el municipio pero que se había ido perdiendo, pero en los últimos años como alcaldía municipal junto con Adice, la iglesia católica y los comités locales hemos rescatado esta tradición que es nuestra, y por supuesto el año pasado tuvimos una asistencia de miles de personas, turistas incluso europeos y esperamos también en este próximo sábado que venga una cantidad importante de personas de fuera del municipio a disfrutar de este festival. El festival culminará con una fiesta amenizada por Salsón, agrupación que pondrá a bailar a los helénicos y sus visitantes, y dará realce a la tradición que ha caracterizado al municipio en los últimos años. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.